Bueno, yo les digo que en primer lugar agradecerle al Departamento de Música de Macarena y al Departamento de Música de Macarena y al Departamento de Música de Macarena y al Departamento de Morales, ambos de Sevilla, que incluso en primer lugar es que ellos persistan y saben desde los inconvenientes planteados de un joven que querían desviarlos al bosque, ellos insisten en querer venir a Corse, al Departamento de Música de Macarena y al año pasado contactamos con ellos y su intención y su deseo era pues cuando terminan su campamento de verano, ahí pues dan su concierto allí en el mismo campamento de eso mañana tienen un concierto a las seis y media allí en el campamento entonces su deseo era pues no hacernos disfrutar de su arte, de su melodía, de su música a todos los cortesanos y cortesanas y pueblos del autor este año al menos hemos conseguido un primer paso que ellos vengan, disfruten y nos hagan disfrutar espero que el año que viene podamos dar un pasito más en el cual podamos tener esto y podamos compartir también con nuestra banda de música y por qué no en un año venidero con otras bandas de música que tenemos en el entorno de la economía de ronda que seguro que van a estar encantados de participar de ronda así que muchas gracias y aquí está la otra